Buenos días, tardes o noches, la gran mayoría de estos void memes son de grupos como el Noveno Círculo o Void Memes Posting y referentes de Facebook, disculpen si hay mala calidad o confusiones en ortografía, ahora si, comencemos. 1, te regalan un perrito negro, 2, este crece y se ve más lindo que antes, 3, a finales del año desaparece de la nada, 4, decides investigar y te das cuenta de la cantidad de no solo perros, sino de gente desaparecida en esta fecha, 5, encuentras a un montón de gente importante reunida en medio del bosque. Contexto. Según acabo de leer, era una celebración celta de los druidas para rendir culto al dios de la muerte. En este se apagaban las hogueras y fuentes de luz de todo el pueblo cercano, dejando todo a oscuras exceptuando una gran hoguera en el bosque donde se celebraba. La parte referente al Void Meme, es que hacían sacrificios, cenizas y huesos, podían ver al futuro y un montón de cosas más, esa celebración era parte de Halloween, solo que se perdió con los años. Este Void Meme se vio en mi anterior video. El contexto es un poco largo, en el momento de su muerte, Diawai Kim tenía casi 20 años. Ella estaba estudiando educación de adultos en la universidad de Nanjing. Ella era la cabeza del dormitorio. La noche de su desaparición, 10 de enero de 1996, Diawai y varias otras chicas fueron castigadas por violar la regla sobre el uso de equipos electrónicos en el dormitorio. Según los testigos, ella se molestó y decidió abandonar el dormitorio e ir a caminar para calmarse. Un testigo notó que antes de irse, alisó las sábanas de su cama. Fue vista por última vez esa noche, caminando por la calle Qingdao, con un abrigo rojo. Sus restos fueron descubiertos nueve días después, el 19 de enero. Un limpiador de calles encontró una bolsa que contenía más de 500 piezas de lo que parecía ser carne cocida. La persona procedió a lavar la carne y notó tres dedos humansas. Inmediatamente informaron esto a la policía. Más tarde se recuperaron otras bolsas y una sábana en el área, que contenía un número total de más de 2000 piezas de carne cocida. Este void meme también apareció en mi anterior video, con texto. Ocurrió el 1 de octubre de 2015 en Cambray 2, 1 de octubre, el día que sepultó a el Cambray 2. Un ruido ensordecedor le sacó del sueño, seguido de un violento deslizamiento. La tierra se estaba desprendiendo bajo sus pies y, en pocos segundos, el alud enterraría para siempre a 350 de las 736 personas que allí vivían. Pese a que los primeros informes reportaron sólo nueve musidos, la luz del amanecer hizo subir esas cifras. La mitad de la colonia estaba soterrada y el gobierno no la declaró zona inhabitable. Bomberos, socorristas, vecinos y voluntarios estuvieron buscando supervivientes durante dos semanas. Al grito de, somos un grupo de rescate, si hay alguien que haga bulla o que grite. Pocas personas respondían. De los túneles cavados no salían más que ca... hombres, mujeres y niños. A los supervivientes, siempre y cuando fueran nacionalizados guatemaltecos y no estuvieran arrendados, se les ofreció una compensación económica, así como el traslado a otra vivienda de forma gratuita. Eres un estudiante común y corriente que decide salir de clases e ir a caminar en las bellas calles de tu ciudad. Gente empieza a correr y suenan disparos, nada raro para estar en Culiacán, ves camionetas llenas de personas disparando a la gente y a los carros, es un campo de guerra. Contexto. El 17 de octubre en Culiacán, verán. El void está basado en la experiencia de un conocido. Ese día habían dicho que los alumnos del turno de la tarde no irían a la escuela porque llovería así que el muy tonto se puso su uniforme y se fue de vago haciéndole creer a sus padres que iría a clases. Estás viendo el superclásico argentino de Boca y River en el Estadio Monumental. El partido estaba aburrido, así que la gente decide irse bajando por las escaleras de la puerta, algo sucede, y todos empiezan a subir por las escaleras rápidamente. Contexto. La tragedia de la puerta 12 fue un suceso fatal que ocurrió el 23 de junio de 1968 en el Estadio de River Plate, cuando mueran 71 personas, con un promedio de edad de 19 años, y resultaron heridas 113, a la salida del partido de fútbol disputado ese día entre el equipo local y su clásico rival Boca Juniors. Se trata de la mayor catástrofe de la historia del deporte argentino. Todos los muertos eran simpatizantes de Boca Juniors. Pese a las fuertes sospechas sobre la actuación de la Policía Federal y el Club Atlético River Plate, las causas y responsabilidades de la masacre nunca fueron adecuadamente establecidas. El hecho adquirió las características de un tabú y no fue recordado ni por Boca, ni por River. En 2018, al cumplirse 50 años de las muertes, el Club Boca Juniors pidió perdón por no haber recordado a las víctimas, comprometiéndose a hacerlo en adelante. ¡Suscríbete al canal!